Básicamente yo no he hecho ningún tipo de acción adicional, porque alguien dice, tiene ahora, si se oye a nivel de los medios nacionales, hay una discapacidad, aprovechan para tener, en este caso, canonjías, pero vea, yo no voy a aprovechar de lo humano. Y mucho menos de mi vida, yo he dado versiones que no se ciñan a la verdad. Entonces, es parte de la gente que se escude en una red, porque si en la red alguien dice, con nombre y apellido, persona que me llamo de este nombre, incluirse en el anonimato que está, no, o sea, básicamente yo le digo, aprovecho, gracias la pregunta, pero yo veo que hay una campaña de desprestigio, no, aquí, a nivel nacional, porque yo veo que varias compañeras prefectas, varios compañeros prefectos están haciéndoles lo mismo, pero yo lo único que señalo ahí, mi conciencia está tranquila, pero básicamente, siéntale la duda, vaya al link, porque hoy todo se puede consultar, vayan al link, averigüen personas con discapacidad, mi cédula 16, 00, 19, 14, 54, no tengo de momento discapacidad, pero sobre todo, vayan mis respetos para las personas que tienen ese tipo de discapacidad, sea de manera natural o por azares de la vida, pero yo no me presto para que tengamos que aprovecharnos de una circunstancia en la que mi accionar de la vida, me enseñaron desde la casa y en la academia, que yo no puedo aprovecharme del dolor humano, entonces, espero que haya contestado, respondido esta pregunta, y además, los estamos en el servicio público, vea, yo no tengo nada que ocultar con mis bienes y con mis actividades. Señor perfecto, hablemos de mejor...